El Vía Crucis de Jesús marca la culminación de la Semana Santa. Es representado en varias partes del mundo y en Morelos, el poblado de Cotepec es reconocido por su interpretación. Hoy se están dando los toques finales a cada uno de los siete escenarios que representarán la Última Cena, el Palacio de Caifás, la Casa de Anás, el Palacio de Poncio Pilatos, la Prisión, el Huerto y el Calvario donde será crucificado Jesús. A mí me toca realizar las escenografías cada año, ya desde hace ocho años, voluntariamente. Y lo hago por el pueblo, porque me encanta este pueblo, la verdad, porque aquí empecé a pintar hace muchos años. Este año, el papel principal será representado por Gerardo Salinas, un joven que durante cuatro años participó como el apóstol Pedro y por primera vez será Jesús. Híjole, es un papel muy difícil, algo que muchos quieren y todos anhelan, ¿no? Y me tocó este año representarlo y lo hago con mucho gusto para poder representar, en primera, el papel, que es un papel muy importante, tratar de vivir un poco lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Gerardo se ha preparado desde hace meses, física y mentalmente, pues sus diálogos requieren de mucha concentración y además, la cruz que cargará por más de un kilómetro, pesa 70 kilos. Haciendo ejercicio, lógicamente con el libreto, que es el principal, la principal preparación. Si, este, algunas oraciones, vamos a dar una gracias también antes de empezar todo el evento. Esta noche la celebración comenzará con la última cena y mañana, desde muy temprano, iniciará el Viacrucis hasta el Calvario. Quienes participan, dicen que este es un tiempo de reflexión sobre todo lo que acontece en la actualidad. También reflexionar, todas las cosas que están sucediendo y pues realmente, que algunas cosas en lo que yo hablo del libreto, pues son, que en cierta forma se está viendo, ¿no? En la actualidad, sí. Así, todo está listo para recibir a más de 5 mil personas quienes vivirán la pasión de Cristo. Imágenes de Víctor Torres, Ángela González, Zona Centro Noticias.